Gracias Mauri. Bien, cerramos la devolución para Julián y ahora llegó el momento de escuchar la devolución para Matías. Cris. El segundo más rápido del gran premio de la cocina. Escucheme una cosa, segundo más rápido. ¿Usted cómo se lleva con las carbonadas? ¿Le gusta este tipo de guisados? Sí, a mí los guisos me gustan. Hago bastante. Me gusta darle bastante sabor, intensidad. Y el que esté así un poco seca, ¿no tiene un caldo unido? ¿Es a propósito o te gusta así? Seca no, tiene caldo. Es más, raspé la cabutia, hice un puré y se lo agregué para que espese, o sea, está consistente. Sí, yo tengo entendido, o a mí me gusta o he probado unas carbonadas que tienen un poco más de caldo. Hay gente que le reza un poco de tomate, le pone un poco más de caldo. Hay un poco más de humedad. Tiene, tiene, mire. ¿Aquí en la de Julián estaba más seca? No. David estaba más seca, por eso me sorprende. Perdón, que lo que acaba de pasar es para tener en cuenta. Es lo que vi. Porque para defender, un cocinero, para defender su plato, trajo a colación el plato de otro cocinero. No, no, pero me pareció raro que no se le haya tomado el punto al otro. Digo, bueno, si estaba bien, la mía tiene que estar bien. Mire, caballero. Me parece que la de Julián era una carbonada con muchos vegetales y adentro tenía un caldo, tenía una elegancia. De hecho, fíjate que vos el plato de Feri que empezás a alargar agua y no consistencia. Se logra cuando vos haces una carbonada linda te queda como un tuco colorado adentro que une todo el guiso. Eso acá no lo lograste. Está húmeda, a mi entender está seca. Y está bien de sabor, está bien de vegetal, está bien de dulzor. La carne está un poco, hoy la carne me parece que te pasaste un poco, la carne está un poco dura. ¿En serio? La probé y está genial. Voy a probar de vuelta, te voy a dar el beneficio de la duda. Perdón, Mati, vos dijiste que la probaste y que estaba genial la carne. Sí, es más, estaba muy líquida y la agregué el puré para que no sea tan líquida. En todo lo que está tomando tal momento. Es un punto de vista. Está bien. Los que manda son ellos. ¿Continuamos? ¿Continuamos con Feliz? Eso sí.